Buen día, vamos a nuestra sexta clase de lanzón. Acuérdense, primera y segunda clase fueron pasos básicos. La tercera clase, juntamos todos los pasos y los hicimos. La cuarta clase, agarramos una base. ¿Qué es agarrar una base? Hicimos un lateral a seis. Lateral a seis va a ser nuestra base con el cuadro. Lateral a seis con columpio, lateral a seis. Siempre lateral a seis y agarramos el paso básico. ¿Sale? Eso fue. Después quitamos el lateral a seis y metimos como base el cuadro. Cuadro a seis más el columpio. Cuadro a seis más apuntados. Cuadro a seis más paseos. Cuadro a seis más cubanos. ¿Ok? Son puros jugueteos que estoy haciendo, pero se van armando ya dos pasos. Ahora, ahora voy a agarrar el columpio. Voy a agarrar el columpio a seis y intercalo los pasos básicos. Paso de la dama. Voy atrás y columpio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, seis. Empiezo con el cuadro. El siete. Siete, siete, ocho, nueve, diez y once. Columpio a seis con apuntados a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. ¿Ven cómo se van formando ya pasos diferentes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Apuntado a la dama. Siete, ocho, nueve, diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volteo a la dama, apuntado a la derecha. Siete, ocho, nueve, diez, once. Y así van formando sus propios pasos. Vamos a hacerlo con música. Agarramos de base. Columpio. Columpio con los pasos básicos. Siete, ocho, nueve, diez, once. Apuntado a los lados. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Apuntado a la dama. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Apuntado a la derecha. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, diez. Vamos a hacerlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pasero. Eso. Remates, remates a diez. Dejo pasar los primeros once de tiempo. Paso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Empiezo. Columpio a seis. Uno, dos, tres, cuatro. Cubano sencillo. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Cubano cruzado. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Vuelta al encuentro. Empezamos. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, cuatro. Columpio a seis. Uno, dos, tres, cuatro. Apunto a los lados. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Apunto a la dama. Columpio a seis. Tres, cuatro. Apunto a la derecha. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Cubano sencillo. Columpio a seis. Cubano cruzado. Por atrás. Columpio a seis. Vuelta al encuentro. Siete, ocho, nueve y diez. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho, nueve y tres. Once. Uno, dos, tres, cuatro. Este segundo once es para acomodarse. Columpio. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Columpio. Uno, dos, tres, cuatro. Abrupto. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, apunto a la dama. Luzca a seis. Uno, tres, cuatro. A la derecha. Luzca a seis. Dos, tres, cuatro. Igual no sencillo. Uno, dos, tres, cuatro. Luzca a seis. Uno, tres, cuatro. Manda cruzado. Uno, dos, tres, cuatro. Paseo atrás. Siete. Uno, tres, diez. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Paseo adelante. Siete. Uno, seis, diez. Columpio. Uno, tres, cuatro. Cinco, seis, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Apunto. Cozamos la cosa. Apunto a la dama. La gente del indio de la cruz. Dos, tres, cuatro. Apunto a la derecha. Voy. Luzca a seis. Uno, dos, tres, cuatro. Mano sencillo. Uno, tres, cuatro. Mano cruzado. Dos, tres, cuatro. Paseo atrás. Siete. Ocho, tres, tres. Columpio. Dos, tres, cuatro. Paseo adelante. Columpio a seis. Dos, tres, cuatro. Vuelta al encuentro. Columpio a seis. Columpio. Mantén. Ok. Muy bien. Un poquito de lanzón para las damas. Paso para las damas. Gracias.